Mentiría Por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro Me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría para volverte a besar Y al tu lado poder despertar Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor mejor es un castigo Regresame luego conmigo Te pido perdón Porque aún te amo Si no te amo, te amo No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme de tu amor en la raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría para volverte a besar Y al tu lado poder despertar Porque aún te amo Lo que no haría para volverte a besar Y en tu lado podré despertar porque aún te amo Sentiría si dijera que sin ti la vida me sigue igual ¡Gracias!